Es la continuación de algo que nosotros consideramos muy importante, que son los primeros habitantes de Chile, los pueblos originarios de Chile que están vinculados a esos ingredientes que son verdaderamente únicos y que solo existen en el territorio chileno. Porque nuestra realidad es simplemente así, parte de la base en la cual nos permite estar adosados y conectados con nuestra cultura, es lo más importante. No me atrevo a decir que tengo una total, una absoluta influencia en el mundo doméstico, pero sí está muy cerca de serlo. Y quizás los cocineros vamos a ser más requeridos por razones obvias. El clima en el mundo está cambiando permanentemente, no es que no lo haya cambiado anteriormente, quizás son más visibles hoy día esos cambios, ya que los ciclos del planeta son muy largos. Y sí sabemos algo, que cada vez somos más habitantes y cada vez hay menos agua. Y conectándolo de alguna forma con esa responsabilidad que hoy día puede ser uno, quizás pasado mañana puede ser diez, ¿verdad? Tengo la sensación que esa responsabilidad puede estar vinculada a preparar comida para muchas personas y quizás más cerca de la alimentación de lo que es hoy día. Me gustaría quizás decir algo que está a la mano de todos nosotros, que puedes llegar a ser pensar en utilizar los ingredientes de temporada. Eso es un acto que nos puede ayudar a que incluso las cosas tengan mejor sabor, ¿verdad? Un tomate en invierno simplemente no tiene sabor a tomate. Un tomate en verano es un tomate. Incluso pensando en el mar, a veces tendemos a forzar ciertas especies. El día de mañana pueden dejar de estar disponibles y eso sería una lástima para las generaciones que vienen. Hoy día con la tecnología quizás es mucho más fácil también estar más cerca de esa información. Esos ingredientes que estaban tan disponibles ya no lo están tanto y nuestras economías siempre han estado impulsadas desde lo que yo quiero y no desde la lectura de un territorio. Tengo esa sensación de que en el futuro simplemente no vamos a tener opciones y vamos a tener que escuchar mucho más para comer mejor, para que haya un poco más de abundancia y para que sea más delicioso. Creo que está todo hipervinculado.